Y parecía que el agua no alcanzó Y el brillo que cruzó, que levantó Llevenlo al mar, te está esperando acá Y miran de rojo, vas a alcanzar el amor Llevenlo al mar, te está esperando acá Y el brillo poderoso Llevenlo al mar, te está esperando acá Y miran de rojo, vas a alcanzar Llevenlo al mar, te está esperando acá Llevenlo al mar, te está esperando acá Llevenlo al mar, te está esperando acá